Música Primero gracias a todos mis maestros de la Universidad de Anáhuac por darme las herramientas básicas para empezar mi vida profesional. Era una universidad que me daba, además del conocimiento técnico, realmente una formación integral donde consideré, por ver sus programas, que iba a poder tener una educación formativa de liderazgo, de acción positiva, en donde además iba muy de la mano con los valores que yo tenía y que había recibido dentro de mi familia. Muy queridos compañeros, han pasado 50 años. Esta universidad, que entonces era solo una quimera, un sueño, es hoy una hermosa y enorme realidad. Nos acogió entonces la universidad como si de verdad fuéramos a ser los primeros de algo grande. Nuestra universidad ha trascendido enormemente y lo que en ella aprendimos y experimentamos nos ha forjado en ciudadanos de bien y de provecho para nuestras familias y para nuestro país. Yo de mi universidad me llevé mis mejores amigos, mis mejores recuerdos, mis bases más sólidas, están en una gran universidad y les digo una cosa, defiéndanla todos los días. Yo soy un orgulloso egresado de esta universidad, de esta facultad y lo digo en todos los foros que me pagan. Realmente uno se siente muy contento y se siente muy agradecido y con un estímulo muy especial por seguir adelante y decirles que al ver sus instalaciones, su estructura, toda su organización, platicábamos muy brevemente del padre Kirsi y yo para ver cómo podemos aprovechar más el talento de la universidad, de los egresados. Yo es que tengo que agradecer y en primer lugar yo agradezco a Dios por me dar salud de estar aquí con ustedes. Entonces yo agradezco que me da la oportunidad de estar aquí una vez más para agradecer todo el cariño, todo el amor que yo tuve de muchas veces que tuve aquí. Varios servidores públicos del gobierno federal, del gobierno del estado, son egresados de la ANAGUA, licenciatura, maestría, doctorado y veo con qué valores, principios, con qué profesionalismo se conducen. Hoy vengo a invitarles a que le sigan echando muchas ganas, a que sigan siendo mujeres, hombres de excelencia, que sigan honrando pertenecer a esta gran familia que es la Universidad ANAGUA. Felicitar por supuesto a la Universidad ANAGUA por sus 50 años de existencia, de trabajo, de generación de recursos humanos, de apoyo al desarrollo del conocimiento y a la difusión del trabajo de esta comunidad. El señor rector, a la comunidad de la Universidad ANAGUA, muchas, muchas felicidades. Me siento muy agradecido con el padre Jesús Quirce por haberme invitado a volver a esta gran casa de estudios, mi alma mater, que tanto aportó a mi crecimiento profesional y personal. Aprovecho la oportunidad para felicitar cariñosamente a todos los miembros de la comunidad universitaria ANAGUA, en el año en que celebramos su 50 aniversario. Todas las personas que a lo largo de esta gran historia han caminado por sus pasillos, han contribuido a forjar el gran nombre de la universidad. Es para mí un gran orgullo estar aquí, porque estuve en estas aulas hace ya casi 25 años, y siempre me da mucho gusto regresar a mi alma mater y poder conocer a las nuevas generaciones de egresados. Quiero, queridos graduados, que recuerden estar siempre agradecidos con la Universidad ANAGUA, y traten de mantenerse cerca y en contacto con esta institución. El día de hoy, quiero alzar la vista y agradecer al gran gigante, gracias al cual estoy parado aquí, frente a todos ustedes, a la Universidad ANAGUA. Y al lado de ese enorme gigante, que hoy cumple 50 años, también quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes, que me han ayudado para poder ver más allá de lo que hubiera alcanzado el escaso poder de mi vista. Estamos aquí reunidos no solamente para desahogar una agenda de trabajo que deseo sea muy relevante para todos, sino también para acompañar a la Universidad ANAGUA en la celebración de sus 50 años de incansable labor formativa y creativa en diversas disciplinas y campos del conocimiento. Por nuestra parte, me parece que como un buen gesto de quienes tienen el mismo compromiso con la formación profesional y humana de los jóvenes de México, debemos brindar un cálido aplauso a esta gran institución.